25 con 20, 0 a 0, sale Baez tocando al medio, juega para Rodríguez, Rodríguez para Baez, Baez para Zavala Zavala que arranca por izquierda, tiene al Chari Castro cerca, la pelota la tiene Didi Didi que mira el área gran, centro, Mejía, enorme gol, Martínez, gol Donocial Martínez, 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 el centro que vino para Encolo Ramírez, metió un cabezazo estupendo que el arquero voló para sacar y en el rebote los defensas quedaron mirando, Martínez recibió la pelota, giró, levantó y la metió arriba contra el palo izquierdo Vas a ganar Nacional, estaba fea la noche, pero se iluminó Zavala y apareció Martínez para el primero 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Bueno, lo primero que Nacional generó superioridad por la banda izquierda, volcando a Zavala por ese sector y logrando un 4 contra 3 que le permitió al enganche de Nacional sacar un centro con mucha libertad porque quedó sin marca ese centro, fue a parar al pecho del Colo Ramírez que tuvo un tiempo eterno en el área de Racing para resolver, no pudieron marcarlo la cabeció en realidad y luego el rebote lo recogió Fede Martínez que sí, se dio vuelta, pensó, miró y cuando levantó la cabeza, remató después de esa gran tapada de Mejía, la defensa de Racing otorgó muchas facilidades para jugadores que tienen mucha capacidad de resolución y el grito de desahogo de Álvaro Gutiérrez también de Federico Martínez y de los hinchas de Nacional el grito de calentura de Mejía con la defensa me mando tremenda atajada, sacala, reventala durmió la siesta el zaguero de Racing lo aprovechó Fede Martínez gana Nacional 1 a 0 a ver, la va a ver el árbitro Férez bueno, ahí va a verla, eh lo llamó Bergabó y Fuentes y Fuentes y el cuarto árbitro que le dice a los jugadores hey, la voy a ver yo solo yo solo compré el pay-per-view y no puedo compartir la clave mi plataforma así que solo para mí no, 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 nada ahí está Férez y llega algún jugador de Racing a la distancia bueno, habrá que veremos en definitiva porque le pegan la pierna ¿estoy bien? yo creo que pega, toca, sí parece que a primera distancia no parecía pero parece que pegan el piso pegan la pierna y después pegan la mano de de Polenta ¿y la mano va hacia la pelota? sí la mano avanza hacia la pelota o sea no está claro que acá no estamos midiendo intención digo en el movimiento el movimiento de la mano va hacia adelante sí pero también hay que tener en cuenta que pega en el piso y en la pierna de Polenta claro, claro bueno el árbitro observa ahí vienen las resoluciones resoluciones penal es sí penal cuando salió corriendo para el otro lado donde estaba la jugada uno termina intuyendo que la resolución podía ser esta agarró la pelota Tomás Verón Lupi para rematar el penal a todo esto estamos en 38 largos seguramente tres o cuatro minutos se van a jugar en este primer tiempo luego de que el VAR lo llamó a Férez y Férez terminó resolviendo que hay penal para Racing está ganando Nacional uno a cero y tiene la oportunidad del equipo desayado Verón Lupi agarró la pelota pero fue Jonathan Urreta Vizcaya a pedírsela finalmente no sé si va el 27 si va el argentino Verón o si el que va a patear es Urreta con la 8 cuando sigue Santa Teresa se grita como gol porque vino lo mejor disfrutaba un vino para vos en todas sus variedades gol digo salud bueno ahí hay un conclave de jugadores de Racing creo que se fue Tomás Verón el que queda es Octavio Rivero esté bien con esto si acá a la distancia te digo que si Octavio Rivero que lleva un gol en el torneo de clausura que hizo 5 en su pasaje por Nacional bueno se para en forma oblicua la pelota el número 9 si no estoy bien me decís Nacho correcto Tomás Verón Lupi en el medio del arco lo espera y Chazo Pita Férez Racing tiene la oportunidad llegó gol Rivero gol de Racing Octavio Rivero el arquero voló contra el palo derecho la pelota a media altura entró casi que en el medio del arco y el resultado se parece al trámite del partido empata Racing está en 1-1 13-0 si no lo sentís no lo entendés un remate fuerte de Rivero bien pateado difícil para y Chazo volvió con todo el fútbol uruguayo un remate a media altura el arquero se jugó una punta y la pelota entró casi al medio volvió con todo decía el fútbol uruguayo volvió con polémica iba a haber polémica cobrar el penal o no lo cobrara vamos a tener para hablar en las semanas que lindo que volvió el fútbol Renato y salió corriendo Octavio Rivero a festejarlo con los suplentes de Racing lo empata el cervecero mientras festejaba Racing no vivía en sin polenta Jonathan Rodríguez uno de los dos le fue a discutir al árbitro Férez y terminó recibiendo la tarjeta amarilla está para el lateral Sosa de cabeza saca Ginela la pelota la va a buscar Martínez Martínez toca al medio para Sabana Sabana para Ginela Ginela juega son la entrada del área buen pase para el culo Ramírez escapó tapó justito el arquero le quedó el culo otra vez tiró tapó el arquero gol gol de la ciudad Federico Martínez creo que al final terminó tocando la pelota dentro del área el balón que fue y que vino otra vez Mejía y una gran atajada y otra vez el resto de la defensa de Racing con enormes problemas para sacarlo piden lo cierto es que por ahora por ahora Martínez dice que gana 2 a 1 Nacional 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés bueno si bien la jugada termina entreverada hay una muy buena secuencia de pases de Nacional por derecha que tienen a Ginela como protagonista del mejor pase que es cuando pasa esa jugada de la derecha al medio en un pase encortada al Chori Castro y al Chori con una gran categoría asiste de primera al colo Juan Ignacio Ramírez que queda una vez más mano a mano con Mejía que vuelve a ganarle el mano a mano al colo pero ahí sí empieza el entrevero empiezan los rebotes la defensa de Racing que hace agua y una vez más Fede Martínez que convierte su segundo gol esta noche para darle la victoria nacional y otra vez Federico Martínez pescando en el área y otra vez calentura de Mejía que le pegó una patada a la estática y la rompió que le fue a protestar a Férez la posición adelantada que fue amonestado amarilla para el panameño vale el gol lo convalida Férez vuelve y pasa a ganar de nuevo Nacional 2 a 1 en el estadio